Cuando yo siento que el espíritu se mueve en mí Yo danzo como David Cuando yo siento que el espíritu se mueve en mí Yo danzo como David Cuando yo siento que el espíritu se mueve en mí Yo danzo como David Siento que el espíritu se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Oye que David, 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 David danzaba David, 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 David danzaba Como los carteritos de la manada David, 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 David danzaba David, 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 David David, 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 David enzaba David, 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 David danzaba Ahí delante del arca David danzaba David, 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 David danzaba ¿Por qué David, David? Mira que David danzaba ¿Por qué David, David, David? Mira que David danzaba Y yo, yo, yo quiero sentir el café David cuando danzaba David, 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 David danzaba Como los tardares de la manada David, 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 David danzaba Oye que David, 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 David danzaba David, 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 David danzaba ¡Qué rico! Ángeles, semientes, carne Ángeles, guerreros, tienes que a favor del pueblo salen a luchar Cuando los necesitamos tú le das permiso, vienen a ayudar Son legiones celestiales y tú eres su capital Ángeles por mí peleando y yo bien quietecito Y todo el infierno tiembla cuando ellos dan el grito Ángeles, mi rescate Veintiún días orando Daniel esperaba respuesta de Dios Pero el ángel enviado con el rey de tiro sin miedo luchó Luego le dijo a Daniel, entiende bien la visión Porque con el rey de tiro aún no he terminado Y ahora voy a poner fin a lo que he comenzado Ángeles, guerreros, tienes que a favor del pueblo vienen a luchar Cuando yo los necesito tú le das permiso, salen a pelear Déjalos pelear de nuevo, capitán Déjalos pelear de nuevo, capitán Déjalos pelear de nuevo, capitán Déjalos que salgan al combate Déjalos pelear de nuevo, capitán Que su ayuda no me falte Déjalos pelear de nuevo, capitán Déjalos salir, déjalos salir, déjalos salir de nuevo, capitán Déjalos pelear de nuevo, capitán Sáleles en mi rescate 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 El pecado me libró, la vida eterna me dio Yo le di mi corazón y a su nombre gloria El pecado me libró, la vida eterna me dio Yo le di mi corazón y a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Yo le di mi corazón y a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Yo le di mi corazón y a su nombre gloria Yo le di mi corazón y le canto mi canción Pues mi alma rescató y a su nombre gloria Yo le di mi corazón y a su nombre gloria Pues mi alma rescató y a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Yo le di mi corazón y a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Yo le canto mi canción y a su nombre gloria Yo le di mi corazón y a su nombre gloria Yo le di mi corazón y a su nombre gloria Yo le di mi corazón y a su nombre gloria Entre ti eres gloria, a su nombre gloria Este día resucito y a su nombre gloria Yo le canto mi canción y a su nombre gloria Este día resucito y a su nombre gloria A su nombre gloria y a su nombre gloria Este día resucito y a su nombre gloria ¡Gracias! 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 Fuego, Fuego Tu misericordia es más grande que los cielos Tu misericordia es más grande que la tierra Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas Tu misericordia Señor, tu misericordia se refleja en mí Tu misericordia me enseñó a vivir Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí Tu misericordia se refleja en mí Tu misericordia me enseñó a vivir Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y es que la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es encenso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirada de lejos al altivo Y es que la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es encenso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirada de lejos al altivo Te alabaremos siempre Por tu misericordia Que te alabaremos siempre Por tu misericordia Te alabaremos siempre Por tu misericordia Ay, que Jehová recibiste al soberbio ¿Quién no te alabará, Señor? Por tu misericordia 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! Se mueve dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva Se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón El Espíritu de Dios se mueve Él se mueve en mí Se mueve Te digo que se mueve en mí Y queremos verse en ti El Espíritu de Dios se mueve Óyelo Dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva Se mueva Se mueva Oye hermano deja que se mueva Dentro de mi corazón Pero que rico Con salsa y control Este gozo no puede pasar 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 Porque está dentro de mi corazón El fuego cae El fuego cae El fuego cae Te digo que cuando el fuego cae Lo malo sale porque sale El fuego cae Óyelo Lo malo sale Pa' que goce cosa buena El fuego cae El fuego cae Lo malo sale Cuando el fuego cae Cae Te digo que lo malo sale El fuego cae Óyelo Lo malo sale Pa' que goce cosa en la iglesia El fuego cae El fuego cae El fuego cae Suena lindo ese trombón Repítelo ¡Qué buena es la vida en Cristo!